¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡La última vez que más! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me conté con las palmas! ¡Y cuando todos saben cantar Y todos los días te voy a cantar Guau, guau, guau